Y volver a recordar este primero de marzo fatal que le sucedió a mi hija en mano de este femicida Naim Vera Mene. Hoy es un año, mi amada niña que no te tengo. Mi corazón llora de dolor, mi alma está destrozada en no tenerte. Eres un ejemplo de niña, soñadora, feliz en todo lo que hacías. Hoy no es mejor del dolor de tu pérdida y tu vida fue arrebatada de las manos de un psicópata clasista que no supo valorar tu vida, que te quitó de la menor manera. Mi niña, te prometo que lucharé contra quien sea para que tengas justicia. No permitiré que tu nombre sea manchado por corruptos como los abogados del femicida y de los padres que lo apañan para que siga con sus privilegios. Ya estamos cerca del juicio, mi niña. Y estos abogados inescrupulosos no permitiremos que nos ataquen ni nos difamen con falacias de mentiras porque no tienen argumento más que apañar al femicida. Ya basta de corrupción, basta de ensuciar el buen nombre de mi hija. La vida de mi niña no tiene precio, porque fue un ejemplo de mi hija. Mi niña no tiene precio. Solo justicia necesitamos. Justicia para que pueda descansar en paz. Por eso te prometo, mi niña, que no bajaré los brazos ante nadie del poder. Al contrario, me hiciste fuerte para luchar como lo hiciste siempre vos. Te amo con el alma, mi niña. Justicia, justicia por mi niña. Justicia, justicia por mi niña.